Novena al Sagrado Corazón de Jesús Cuarto día Oración introductoria Señor nuestro Jesucristo, que con un amor total te entregaste por nosotros en la cruz y que hiciste brotar de tu corazón traspasado con la sangre y agua los sacramentos de la Iglesia, concédenos adentrarnos en el misterio de tu corazón, para que comprendamos la grandeza y gratuidad de tu amor. Permítenos acercarnos a tu corazón abierto, inflamado y coronado de espinas, para hacer en medio del mundo signos vivos y eficaces de tu salvación. Que por la intercesión del corazón inmaculado de tu Madre María, lleguemos a ser templos dignos tuyos y constructores de la civilización del amor. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio de San Lucas Rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y le hemos encontrado. Reflexión. Reflexión. Fácil y poder que corrompe. Es importante, y lo recordaba Juan Pablo II, ayudar al hombre actual a descubrir en la propia alma la nostalgia de Dios. En el fondo de todo hombre existe un vacío que solo puede llenar el amor verdadero, el amor de Dios. La contemplación del sagrado corazón de Jesús nos debe ayudar a descubrir ese amor que le da sentido a nuestras vidas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Oración final. Al venerar el sagrado corazón de Jesús, te rogamos Dios poderoso, nos des a gustar su dulzura en este mundo y recibamos en el cielo los gozos eternos en tu compañía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.